El sargento García, el mismo cuya imagen llorando le dio la vuelta al mundo, intentó explicarle a la prensa cuáles fueron las emociones que lo llevaron al llanto en la escena que uno de sus compañeros grabó esta semana. Iván Serrano. Silvia le asegura que el entrenamiento militar no incluye cómo reaccionar, pero dice que a pesar de todo, no puede decir que los indígenas estén en connivencia con la guerrilla. Esta fue la imagen que esta semana desató todo tipo de comentarios y apoyos en redes sociales. El sargento García, un hombre de guerra, llorando luego de que fue expulsado junto a sus hombres por guardias indígenas en el Cauca. Llorar es de todo ser humano. Uno llora porque está feliz, uno llora porque está bravo, uno llora porque le pegan. García, quien aseguró no sentirse cómodo en conferencias de prensa. Es la primera vez que estoy de esta forma. Bueno, esto para uno no lo entrenan, a uno para esto. Y José era incapaz de afirmar que hay infiltración de guerrilleros en las comunidades indígenas. Decir que entre los indígenas hay grupos armados sería una declaración infame de mi parte, puesto que a mí no me consta. Pero calificó a comunidades y a algunos de sus líderes. Realmente uno se siente humillado delante de tanta gente, delante de una comunidad ignorante. Eso es una comunidad ignorante, mal liderada. Dijo que no era quien para cuestionar a nadie y hoy recibió un reconocimiento en el Congreso de la República. García dijo que sus lágrimas no lo avergonzaban, pero reveló lo que sí podría llegar a serlo. Deshonrar mi nación, deshonrar mi institución y que estas palabras que hoy estoy diciendo se vengan en mi contra. Culminado los reconocimientos, García estará de nuevo en el Cauca cumpliendo su misión.